Muy buenos días querido amigo José Fernández Carbonell, antes de nada muchísimas gracias por tanto afecto que me profesas, yo soy una persona sencilla, lo que si tengo es que me gusta mucho cantar y quien diga que no tiene su ego particular y personal miente, yo si lo tengo y entonces me gusta cantar y que la gente disfrute si me escucha cantar. Si consigo eso ya soy un hombre totalmente feliz, por lo menos en este terreno del arte de la música. Bien, quiero cantar entonces para ti Cori Grato, vamos a ver que tal sale, porque no he vocalizado, pero bueno, yo creo que puede quedar bien. No. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.